Villahermosa, Tabasco a 2 de junio de 2012 voy a dar a Centro Servicios Públicos de Calidad, Fósil. Como ha sido la temática de la presente campaña, Gonzalo Fósil el candidato del PAN a la presidencia municipal de Centro. Realiza visitas casa por casa en donde es bien recibido por los vecinos. Con diálogo sencillo y directo, hablan de las necesidades de servicios públicos y de las propuestas del candidato. En ocasión de recorrer el fraccionamiento Plaza Villahermosa, el abanderado panista escuchó con atención el sentir de los ciudadanos, quienes refirieron la necesidad de contar con servicio de bacheo, ya que las calles están en pésimas condiciones, situación que es perjudicial para la mayoría de los vecinos. Asimismo recibió la solicitud de tener seguridad pública, ya que las casetas de policía permanecen en el abandono. Mencionaron además que existe un pequeño malecón que permanece enmontado, entre otras necesidades. Gonzalo Fósil recibió también la petición de jóvenes que reclaman oportunidades de trabajo. Atento a la plática, el candidato tuvo el espacio adecuado para exponer las propuestas que serán realidad en el gobierno que encabezará, a partir del 1 de enero de 2013. Fósil dijo que en su administración la policía será municipal, y tendrá operaciones de inteligencia. Explicó que además de vigilar en las casetas, realizar rondines, harán investigaciones para detectar el pandillerismo y sus guaridas, para atacarlos con efectividad. Se realizarán acciones preventivas para inhibir el delito como la instalación de cámaras de vigilancia, mejoramiento del alumbrado público y una central de denuncias con voz tergiversada. En otro punto, detalló el programa de bacheo expes, con reparaciones inmediatas a la denuncia y hasta en tres días. Apuntando que en caso de demora se gratificará al ciudadano que haya reportado. Gonzalo Fósil, dejó en claro que, con el apoyo de la mayoría de los sufragios el próximo 1 de julio, va a ganar para hacer un gobierno a la vista de todos, honesto y transparente. Por ello vamos a hacer más, vamos a atacar la corrupción, vamos a dar servicios de calidad, porque es derecho de los ciudadanos de centro.